En Jalisco no habrá festejos de fiestas patrias. El gobierno de Jalisco anuncia que será un restringido acto conmemorativo de acceso exclusivo a personal médico que atiende COVID-19. Hoy más que nada tendremos un agradecimiento especial para ellos. Tendremos un espectáculo de primer nivel, de luz, de luz, de todas estas cosas que han venido pasando, de estas grandes historias y del agradecimiento que hoy le tenemos en especialmente a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a las doctoras y a todo el personal de intendencia que hoy por hoy ha estado sin descansar, dando lo mejor de ellos y agradecidos obviamente con cada uno de ustedes. Asimismo se transmitirá un programa televisivo a través de las redes sociales del gobierno estatal y en el sistema caliciense de radio y televisión llamado Somos el Grito, que durará aproximadamente una hora para celebrar de manera distinta. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.